Damar Hamlin se debate entre la vida y la muerte. Sigue en estado crítico tras desplomarse en el juego de lunes por la noche entre los Bengals y Búfalo. El tío de Damar, Dorian Glynn, reveló que su sobrino continúa sedado en UC Hill después de que lo resucitaron dos veces. Se le paró el corazón, así que tuvieron que resucitarlo dos veces, indicó para una cadena de televisión. Con una imagen de perfil con el dorsal del jugador y con la leyenda, oren por Damar, todos los equipos de la NFL pidieron por la salud de Hamlin, de quien se sabe, se encuentra en estado crítico. Josh Allen, Padma Holmes, J.J. Watt y algunas otras figuras de la NFL expresaron su apoyo a través de mensajes en las redes sociales. Y no sólo el fútbol americano profesional mostró su respaldo. También algunos jugadores de la NBA, como la estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, quien señaló que sus pensamientos y oraciones van al cielo por la familia del jugador y de la NFL. Donovan Mitchell, jugador de los Cavaliers, espera que todo salga bien y que se recupere del grave incidente que sufrió. Uno de los objetivos de Damar Hamlin era recaudar 2,500 dólares a través de su fundación para comprarle juguetes a los niños necesitados. Sin embargo, horas después del accidente, ya ha recaudado más de 4 millones de dólares. El apoyo sigue para Hamlin, quien se debate entre la vida y la muerte.